Caballito Campero Cielito azul, rayito de sol, flor y de auroras, aves calor a estos ojos, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro enido lejos del nido, este soy yo, flores en las ilusiones, en la quietud y un remaso. Juntemos los corazones. Caballito Caminito del campo, que sabes mi pasión, interrumpe tu fiesta, que sabes fiesta mi corazón. Cielito azul, rayito de sol, flor y de auroras, aves calor a estos ojos, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro enido lejos del nido, este soy yo, Flores en las ilusiones, en la quietud y un remaso. Flores en las ilusiones, en la quietud y un remaso. Los corazones